Una rosa Estos ojos que por ti Lloran ahora Y tú has de saber por qué Eres la rosa A quien antes entregue Mi vida llena De ternura y mucho amor Hoy me abandonas Y me dejas a llorar Eres la cruz Del sacrificio y del dolor Eres la rosa A quien antes le entregue Cariño, amor Y un mundo inmenso de placer Cuanta tristeza Contemplar que ya te vas Es increíble Que esto pueda suceder De todos modos Tu recuerdo Queda en mí Tu amor raíz Que ya jamás arrancare Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Y mientras tanto Eternamente lloraré Eres la rosa A quien antes entregue Mi vida llena De ternura y mucho amor Hoy me abandonas Hoy me abandonas Y me dejas a llorar Eres la cruz Del sacrificio y del dolor Eres la rosa A quien antes le entregue Cariño, amor Y un mundo inmenso de placer Cuanta tristeza Contemplar que ya te vas Es increíble Es increíble Que esto pueda suceder De todos modos Tu recuerdo Queda en mí Tu amor raíz Que ya jamás arrancare Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Y mientras tanto Eternamente lloraré Adiós amor Adiós amor